Esa mujercita que ves con el dedo blanco Esa mujercita que ves espinando negro Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque de una vez fui dolor de su carne Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque de una vez fui dolor de su carne Esa mujercita que ves con los ojos tristes Esa mujercita que ves con los mandos en negro Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Ella me invitó a beber de su cuerpo Ella me enseñó la primera palabra Ella me ayudó a caminar por el suelo Ya que tú eras feliz en mi infancia Y me regaló el primer tren de nada Y me protegía del hambre y del frío Y me dibujaba castillos y hadas Y árboles muy grandes al lado de un río Esa es la mujer que más quiero y más quiero Esa mujercita que ves con los ojos tristes Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque de una vez fui dolor de su carne Esa es la mujer que más quiere y más quiero Porque de una vez fui dolor de su carne Esa mujercita que ves con los ojos tristes Esa mujercita que ves con los labios en Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Me enseño a rezar con palabras sencillas Me indico el camino que lleva la gloria Y lo malo y bueno que existe en la vida Para que jamás me atresaran las sombras Me enseño a pensar con los pies en la tierra Te explico el porqué del amor y la vida Y porqué en el cielo se ven las estrellas Y porqué en la tierra los hombres envidian Esa mujercita que ves con el pelo blanco Esa mujercita que ves con el pelo blanco Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo una beca y dolor de su carne Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre La 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 Gracias por ver el video.